Un momento difícil es lo que estamos pasando en estos momentos. Tenemos deportistas dentro de esta federación que han estado resguardados en casa, pero nunca han dejado de entrenar diariamente. Como tú lo dices, es una satisfacción en estos momentos poder ya practicar de manera específica nuestro deporte. Y bueno, dentro de esta federación, con protocolos muy estrictos, porque principalmente ahorita lo que tenemos que tener cuidado es con la salud. Estamos con los chicos haciendo un regreso al deporte activo de manera progresiva y bueno, con el equipo técnico aquí en la federación sacando adelante esto también. Bueno, en esta federación vemos todos los deportes, lo que son sobre ruedas, sobre ruedas de patines y de tabla skate. Tenemos aquí en este escenario deportivo, tenemos el skatepark donde se está practicando el skateboarding y atrás tenemos, con el apoyo de la federación de ciclismo, también estamos trabajando la modalidad del patinaje freestyle o el patinaje de rampas, ¿no? Porque ahí también practican los chicos de BMX. Así que entre todas las federaciones estamos también apoyándonos. La comunicación es amplia, estamos trabajando con los chicos muy cercanos. Ya sabían ellos que esto se venía y bueno, principalmente, como siempre les digo acá a los muchachos, lo único que necesitamos es que ellos se cuiden. Que se cuiden en casa porque acá estamos todos protegiéndonos. Si es que alguien se descuida, alguien se desconcentra de su protocolo y viene acá, como se dice, de manera asintomática, por ejemplo, se puede complicar todo el proyecto, ¿no? Bueno, de igual forma te tengo que comentar que en esta federación tenemos a los chicos muy bien cuidados, están llevando test de COVID cada dos semanas y estamos viendo que todo vaya de la manera más normal, pues, ¿no? ¡Gracias!